Cuando el sol aún no muestra sus primeros rayos de luz, los electores de los Consejos Populares del Plan Turquino ya están preparados para ejercer su voto y elegir al delegado o delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Pilón. Los montañeses dijeron presente en cada colegio, ubicados en centros laborales, escuelas o consultorios médicos que brindan su apoyo en estas actividades de pueblo. Tienen satisfacción y convicción plena para ejercer el voto secreto y directo. Los pobladores de estas zonas intrincadas en las serranías pilonenses tendrán la satisfacción de seleccionar al que mejor los represente. Con la convicción de que estas elecciones tienen un significado especial debido a que son elegidos los representantes del pueblo a las Asambleas Municipales del Poder Popular, los habitantes del Plan Turquino Granmen se acudieron desde horas bien tempranas a las urnas. En cada momento primó la certeza de elegir a la persona con mejores cualidades y capacidad de liderazgo. Porque el delegado es quien lleva el control en sí de la zona, quien conoce todos los problemas de la zona, quien le falta un techo, quien le falta un piso, quien está enfermo y se puede ayudar con una ambulancia. Personas que durante ese tiempo van a atender a la necesidad del pueblo de nosotros, de las más. En Granmas se habilitaron 443 colegios electorales en la zona del Plan Turquino para elegir a los delegados a la Asamblea Municipal en las más de 170 circunscripciones existentes en las serranías. Allí, los pobladores de las zonas montañosas de este suroriental territorio protagonizaron otra jornada de derecho y participación ciudadana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.